Tropas del Batallón de Ingenieros de Combate número 18, General Rafael Navas Pardo, adscritas a la 18ª Brigada del Ejército Nacional, en desarrollo de las operaciones militares en los ejes viales del municipio de Tame, en Arauca, logran la captura del sujeto conocido con el alias de Guasón, integrante de la estructura décima delgado residual Estado Mayor Central. Con este resultado operacional, logramos devolverle a la comunidad tameña la tranquilidad para transitar en las vías ejes viales Los Libertadores y Marginal de la Selva, logrando neutralizar un sujeto que llevaba aproximadamente 5 años de vida delincuencial, el cual se dedicaba al transporte, abastecimiento y actividades de cobros extorsivos a la comunidad tameña. Con este resultado, el Ejército Nacional demuestra el compromiso que tiene para la paz, seguridad e integridad de los tameños. Patria, honor, lealtad.